muy buenas a todos chicos estamos en el canal soy Alex y hoy estamos con un vídeo con una partida de otra vez en un mapita vértigo vale empezamos bien empezamos el calentamiento está un poquito con la diga y dando un poquito de caña como estáis viendo pues ya me han dicho hacks así que bueno vamos a empezar no sé si a ruso a esperarlo mi compañero no ha dado señalas de vida sin que esto pueden que sean colegas con la puta ya me han escuchado estoy aquí con mi compa vamos a estar yendo a ruso vale son buencillos vale no son malos pero ahí ahí están a ver vamos a ver yo que sé que no sé cómo decirlo es que en el calentamiento eran amarillos por no decirlo de normal estoy jugando con plata pero bueno vale están aquí lo ha hecho bien lo ha hecho bien vale no son gran cosa tampoco es que vengo ya de una partida donde la vi visto que es el vídeo no sé si yo subiré mañana o la semana que viene no sé cuándo subiré ese vídeo porque tengo otros vídeos preparados antes de esto pero no son tan pocos que digamos lo de vídeo anterior no eran gran cosa fue más humillación pero de esto puede que sea lo mismo cuidado eh vale uno menos está aquí o sea lo quería matar de una bala tío una bala en cabeza y ya está pero al fallar ya me he desconcentrado tío si hubiera ido shifteando y hubiera mirado a mi lado donde yo estaba la esquina que casi siempre por no decir siempre se meten en esa esquina me hubiera matado vale tengo que salir ya vale vienen por aquí otra vez vale 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 a ver ahora que ha muerto a mi compañero coño nosotros estamos armando antes Un ataque Y el otro en la esquina Vale, uno menos Suerte de niña, tío, a verlo, loco Qué suerte he tenido al verlo Mira, pero no se lo están tomando de buena No se lo están tomando de mala Algo bueno, tú Vale, eso no lo puedo tirar El otro claramente va hasta aquí Siempre hay que apoyar al compañero, tío Siempre, matas a uno Si no lo ves, vete para atrás Porque va a estar con el compañero, sí o sí Acaso que no esté en su respawn shifteando Esperándote, ¿sabes? ¿Qué es en otra ocasión, entonces? A ver si no me da tiempo y no me ve Ah, la he hecho buena La he hecho muy bien ¿Rus? Venga, pon Rus Colgado Ha dicho Rus No sé para qué significativo eso Pero bueno No, no ¿Te busqué? ¿Te busqué? No le he dado, tío 81, tío Tienes un tiro Vale Vale Menos a 10 de HP Tiene atrás A ver A ver Que lo que hace, tío Ah, no digas, espalda Hablando Shif, shif Shif, shif Gigi Estaba a 10 de vida, tú 10 HP A ver 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 Puto Ruso Inglés, tío Es que suena un poco ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy ¿Qué más asustado, coño? ¿Qué más asustado, cabrón? Digo, lo pierdes todo, tú Venga Se puede Espera que no me enrosen, tú Ah, fallo mío Fallo mío, tú No va a asaltar No se lo Ha asaltado No, no ha asaltado Vale Estaba nada, tú No, tú, sí Buena, 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 buena No te quedes parado No te quedes parado Aquí Te va a estar Vamos Te va a estar Eh, que le va a estar esperando, tío Pero vamos, ves Tío, le va a estar esperando ¿Sabes? Va a ser escucha Se lo escucha Tú, se lo escucha Tienes GG Muy buena Buena, buena partida Buena mitad de tiempo 7-1 O sea, menos Son, o sea, son buenos En el momento que tú fallas un tiro Y él no está, tú muerto Yo con la M4 Con la M4 Esa, la silenciada No, que he utilizado la A1 ¿Sabes? No sé si es la A1 Me parece No sé La que no es silenciada Vamos Con esa Yo en el momento que falla un tiro No sé recuperar el recoil Así que Tengo que aprender eso Me ha sido el ruso Nada, ha matado a su compañero No sé ustedes ¿Sabes? Cuidado con la Napolía Ya está Acaba, tú Yes Me ha asustado, tú Me ha asustado Colgado Me ha asustado el cabrón Le ha hecho bien, le ha hecho bien Se ve que va a estar ahí En la esquina metida Casi siempre suelen estar Vale, tengo un compa de FK No me ha gustado eso No, yo mal Ya, se está cabreando Está, yo te planto Y ahora viene ¿Qué coño ha pasado? What the fuck Se han pirado Estos Bueno chicos Sin un plasta 3 Vale, vamos a ver De aquí el video Yo espero que les haya gustado Recuerda a chicos Y nos vemos por eso Un saludo Y hasta el siguiente Chao, chao Chau